hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy voy a probar un juego vale estos tres próximos vídeos van a ser probando juegos y el siguiente vídeo después de eso es una colaboración y bueno pues hoy voy a probar un juego que se llama death no killer within no sé qué hay que hacer en el juego pero bueno confirmar gracias no sé muy bien qué hay que hacer pero bueno también voy a probar hotboy suelda sed 2 y también ghost buyer tokyo juego que seguramente haré serie lo que no es por qué vale pues bueno pues a ver qué tal el juego alguien va a empezar esto me recordaba mucho a mongas qué es esto a ver si me puedo unir a una sala a ver si puedo unirme a una sala de acecha a europa este mismo si es que si había salido una sala aunque sea en inglés es que tampoco bueno pues a ver qué tal la primera partida no sé qué hay que hacer o sea que si no hago las cosas bien es que pues porque no sé qué hay que hacer vale micrófono es activado puede ser jugador o espectador y bueno ya puede empezar la partida arreglas arreglas el juego vale vale que es parecido yo creo a mongas eh adiós adiós he entrado en inglés porque en español no había nadie tampoco voy a hablar por el chat de voz así que claro tendría que estar hablando mientras grabó el vídeo así que Pues comienza la partida 5 minutos para que empezara una partida Bueno Como os he explicado un poco tarde Así que las partidas son muy largas Solo jugaré una Sigo que son Más o menos como el Among Us Igual también Una igual Segunda en la duración Se produjo un error Vale Vamos a hacer Va a ser investigadores Bueno pues Primera partida del juego Vale Creo que aquí es como Among Us Hay que tener muchísimo cuidado Vale Esto es muy Among Us Muy parecido a Among Us Bueno A ver si alguien más lo tiene Igual en algún jugando con Sus Podríamos jugar este juego Pero si veo que pueden ser muy largas Las partidas Vale Ya sabemos a alguien que es investigador Vale Vale O sea Puedes incluso preguntar a la gente ¿No? Por lo que veo De momento fracaso De momento fracaso Bueno Bueno Investigación conjunta A ver si te han quitado la idea ¿Y cómo es eso? Yo creo que sí que me han quitado Es muy Among Us Esto Entienda Pues yo estaba en la tienda Pero yo soy investigador Me ha robado la idea Creo que a mí también Pues entonces Aquí en ese punto Dio levanta sus pechas Pues entonces No sé a quién hay que votar Yo también Voy a emitir Y se levanta sus pechas No se ha restado a nadie Vale Me recuerda Es igual que Among Us Casi Bueno está chulo Bien A ver Luego esto va a ser Como una serie Vale O sea Aunque Ghostwire Tokyo Vaya a ser una serie En el primer episodio De cuál me ha gustado más Vale Haré un top 3 Entonces Será como una serie Vale Va a ser como Probando juegos del plus Porque son juegos del plus Los tres Entonces voy a hacer Usar nueva serie Probando juegos del plus Vale 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 Eso lo ve todo el mundo Entonces Eso es que Son investigadores Seguramente ¿Qué? 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 Y bueno, pues se acabó la partida Voy a dar mis opiniones del juego Ahora, vale Y bueno, pues Por aquí se va a acabar el vídeo, vale Quizás se haga un vídeo más O sea, el juego está bien El juego está Bien, es como una mongas Por eso, si te gusta mongas Este juego es totalmente recomendado Y bueno, pues Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo Ha estado bien el vídeo Antes no he puesto este personaje, no sé por qué No se me ha equipado Y bueno, pues eso Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós